Bienestar Único esta semana tiene una invitada que es un abanico de virtudes y que en realidad nos sentimos muy honrados y muy felices de tenerla con nosotros. Ella es Mary Najera Domínguez. Bienvenida Mary. Muchas gracias, gracias por la invitación. Qué rico. La verdad es que fuera de cámara hemos podido conversar un poco de lo que tú haces, pero básicamente cuéntale tú a la audiencia qué es lo que tú haces y ese abanico de virtudes hermoso que me estuviste compartiendo. Muchas gracias. Bueno, nuevamente gracias por invitarme aquí a este hecho tan espectacular de bienestar y definitivamente cuando recibí la invitación dije bienestar único, excelente, ahí estoy yo, porque precisamente a eso me dedico, a crear un bienestar sobre todo en el hogar y más que todo entre padres y sus adolescentes. Perfecto. Así que es mi enfoque y la misión es hacerlo a nivel global, así que estoy muy muy feliz de estar aquí. Sí, yo sé que tú quieres impactar por lo menos un millón de familias. Para empezar, exacto, sí. Qué bueno que dices que para empezar, o sea, podemos conseguir más todavía. Cuéntanos un poquito, ¿cómo es que llevas ese wellness de la familia? O sea, ¿cómo es que lo enfocas y lo estás dando a la comunidad? Bueno, primero que todo voy a decir que utilizo lo que son mis estrategias que aprendí a lo largo de 23 años como educadora, como profesora, he trabajado como profesora en el condado de Dade, que es uno de los distritos más grandes, el cuarto distrito más grande a nivel nacional y ha sido una jornada muy maravillosa, porque no solamente yo era docente enseñándole a mis alumnos, pero también aprendí mucho sobre ellos y estudiaba mucho, ¿no?, la dinámica de ellos y como yo daba clase en high school, el bachillerato, pues la oportunidad que tuve de ver esos, que a pesar de que uno los veía grandes, unos niños que incluso a veces eran más grandes que yo físicamente, pero emocionalmente todavía eran niños y me encantaba poder llegar a ese niño, a esa niña y hacerlo sentir súper especial. Empecé una fundación que se llama Academy of Class, dedicándome a enfocarme con, enseñándole destrezas a los adolescentes para que se sintieran que no solamente cómo llegar al éxito, pero también cómo lograr que son importantes. Entonces, y de eso, pues empecé a estudiar también a los padres, o sea, tenía mucha oportunidad de hablar con muchos padres, los padres culpando a los hijos, porque por cualquier motivo, y yo miraba a los padres y decían, ok, ya sé de dónde, por qué son, cómo son. Y ahora decidí renunciar a mi trabajo como docente en un colegio para poder llegar a escenarios a través de, como dije anteriormente, global, que es la esperanza de poder inspirar, educar y motivar a los padres a estar más presentes con sus hijos. Y eso se llama Parenting Moments. Sí, entonces empecé una compañía que se llama Parenting Moments, ya tengo cinco años con esa compañía, y a través de Parenting Moments ofrecemos charlas en los colegios, tenemos eventos, creamos eventos también donde invitamos a padres con sus adolescentes a compartir momentos amenos, y creamos también, estamos ahora creando retiros, y esa es la otra parte de Parenting Moments. La idea es definitivamente crear ese bienestar. Claro que sí, y creo que es algo que, por lo menos para mí, es algo que me inquieta mucho y que quisiera que muchos padres pudieran verse expuestos a esto, porque yo te digo muchas veces, como tú acabas de decir, los papás le echan la culpa a los hijos, y los hijos tienen su dinámica, pero hay algo que tú tocaste que es sumamente importante, que es la parte emocional de un joven, que aunque lo vemos como tú dijiste, ya se ven grandes y se ven muy, a lo mejor muy maduros, pero en realidad hay todavía, hay un niño que se está desarrollando y que está creciendo, y que hay muchas partes, en su parte emocional sobre todo, que no han crecido lo suficiente como para enfrentarse a este mundo y a las situaciones que nos vemos todos enfrentados. Así es, así es, y precisamente hablando de la parte emocional, ese es mi enfoque más que todo, a pesar de que trabajo más que todo con padres y también a nivel corporativo, porque es donde están los padres súper ocupados, que no llegan a veces al colegio porque sus horarios no se los permiten, pero esa parte emocional hay que trabajarla, hay que trabajarla, y sé que la fundación de eso es en el hogar, o sea, cómo llegamos a un trabajo y esperamos llevarnos bien uno con otro, o sea, socialmente, cuando en la casa no nos hablamos, o sea, los niños van, se meten al cuarto, están, más tiempo pasan en el teléfono celular o jugando videojuegos, y esa parte de conversación como que la perdemos, perdemos esa oportunidad de entablar esa relación, y luego llegamos, así caminamos, o sea, andamos en el mundo pensando de que, bueno, y por qué, no sé, la gente no se relaciona conmigo, bueno, no lo aprendimos en nuestro hogar, y siempre hay oportunidades de aprender, pero como para mí el hecho de que uno como padre pueda influir a sus hijos y enseñarles, es algo que va a estar presente en toda su vida. Ese punto me gustaría que lo darás un poquito más, porque estábamos conversando, y tú me dijiste, aunque el muchacho ya sea adolescente o ya haya madurado, se haya casado, haya hecho un montón de cosas, pero todavía hay áreas en nosotros que nos traen en un ciclo donde emocionalmente estamos rotos, estamos mal, y eso impresionantemente va causando una cadena, o sea, eso toca a la otra generación y a la otra generación. Entonces, me gustaría que pudieras explicarle a la audiencia cómo es que tú te pudiste dar cuenta de eso y lo estás trabajando. Bueno, te voy a contar así en breve simplemente algo de, vamos a hacerlo como una pequeña historia. Sí. Imagínate una niña de ilusiones, con la ilusión de que va a lograr hacer, no sé, una doctora, una abogada, una de estas carreras así impresionantes que la sociedad considera, ¿no?, las carreras ideales, y más que todo complacer a su padre porque es lo que ha inculcado en ella, o sea, estoy sacrificándome, estoy trabajando largas horas, arduas horas, para que tú seas alguien, alguien importante, y logres esta carrera para que todo el mundo te respete. Entonces, ¿qué pasa? Esa niña crece con la idea de que para ella lograr ser algo, alguien importante, ¿qué tiene que pasar? Tiene que lograr sacar la carrera. Exacto, tiene que lograr esa carrera, tiene que lograr algo que todo el mundo la va a ver, ok, ahora sí eres digna de ese respeto. Entonces, y eso se ve a diario con muchos padres, tienes que lograr esto, ¿para qué? Entonces, ese niño como que esa idea de que yo valgo no está en porque soy yo un ser humano, porque soy hija de Dios, porque soy hija de mis padres, sino porque tengo que lograr esa carrera. Ahí es cuando se determina el valor que tengo. Cuando esa niña crece y ese sueño, como que fuese una bola de cristal, se estalla, vamos a decir por un error, entre comillas, esta niña decide enamorarse, como si fuese decisión del corazón, ¿no? Decide enamorarse, decide de que este enamorío no es lo que le conviene, y en el momento de que toma esa decisión, la manera más eficaz para romper esta relación es visitar a este chico, visita a este chico en su casa y por primera vez pasa lo que pasa entre una pareja y surge una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, hoy por hoy, la consecuencia, 29 años después, tiene nombre y apellido, Gislaine Mendoza, es mi hija mayor. Fue lo que me pasó a mí. Fue lo que me pasó a mí cuando yo ese día no sabía que por mi primera vez quedé embarazada. Y lo que más me dolió de todo eso es saber de que el sueño de mi padre era un sueño que vivía en mí y yo lo había destrozado. Yo era la culpable de que él ahora no fueste feliz porque esa ilusión que tenía ya no se iba a cumplir. Y por muchos años yo viví, a pesar de que estudié, hice el bachiller, terminé, me casé incluso, así fue que lo llamé, me casé para que no me regañe porque no sabía ni cómo confrontar esta situación. Para ese entonces tenía 17 años apenas y era jovencita. Pero yo decía, ok, ¿cómo voy a lograr que mi padre me quiera y que sienta de que todavía valgo? ¿Qué voy a poder valer? Entonces tomé mi magisterio, hice el master's, hice un specialist. O sea, seguía como que de grado a grado. No me interesaba ser doctora. Decía, lo de abogada tampoco porque para no morirme de hambre pensé, bueno, voy a tener que defender a las personas que son criminales y no quiero hacer eso. Entonces, sin ofender a ningún abogado. Pero yo decía, ok, hay algo, hay algo más. Y creo que viví muchos años de mi vida pensando de que yo no valía porque yo había cometido un error de adolescente. Si yo hubiese podido enmendar ese error en aquel entonces, quizás no hubiese vivido tanto esa angustia. Y era una angustia que ni siquiera mi papá la conocía. Entonces, ahora, hoy por hoy, yo busco, trabajo sobre todo con los padres que tienen hijos que están pasando momentos difíciles para que ellos puedan ver otra perspectiva de la situación. Y que tampoco ellos mismos se culpen porque uno de padre, cuando sus hijos hacen errores, a veces uno se culpa y dice, bueno, hice algo mal. Entonces, ¿qué pasa? Que los padres, yo me daba cuenta que no buscaban ayuda. Los padres buscan ayuda cuando ya todo se viene abajo. No hay... Claro. Y pasa o no sé qué hacer, hay otro que lo atienda y por eso tenemos tantos niños hoy en lo que es el sistema de cuidado, en el foster care. Hoy por hoy hay 81 niños adolescentes sin casa. Wow. Y todavía están buscando sitios donde pueden estar estos jóvenes. Y el estigma es, ya, cuando cometen errores, nadie los quiere. Ellos se sienten de que no lo valen, pero sí lo valen. Y solamente es el ser un padre influyente, un padre que se dedica a crecer, a un crecimiento propio y que sabe desarrollar esa inteligencia emocional, tanto en él mismo y en sus hijos también. Y eso es mi pasión, es saber de que cuando nuestros hijos se sienten mal, hay que tener empatía, hay que tratarlos con respeto. Y el mismo respeto que uno espera recibir, pues también dárselo a ellos. Saber de que para nosotros quizás, ay, eso no es nada lo que te ha pasado. Para ellos sí es algo. Entonces, ¿qué tal que nosotros podamos como padres ser ese confort? Claro que sí. Y es que realmente las relaciones, creo que justamente esa relación padre-hijo es para eso. Es para que la persona se sienta confortada y crea que a pesar de que haya habido un error o que haya habido una situación en la cual no fue lo que esperaba o no lo que quería, pero sí hay alguien que te entiende y que quiere ayudarte a salir de la mejor manera. Pero usualmente nosotros como padres siempre nos sentimos que hoy ya la embarramos. Nosotros fuimos los que provocamos o siempre viene ese viaje de culpa porque, ¿qué hice mal? ¿Qué fue lo que no hice? ¿O qué fue lo que hice demasiado que provoqué que mi hijo cayera en esta situación? Exacto. Y qué bueno que hayas comentado eso porque a veces uno se pregunta, ¿qué hice mal? Y yo invito siempre a los padres a preguntar, ¿cuál es la lección? ¿Cuál es la lección que esto me está enseñando? Y eso incluso me lleva a otro tema donde mi hija, donde yo ya teniendo estas destrezas y ya impartiendo charlas y decía yo, bueno, ya tengo ya todas las respuestas, soy invencible. Pero no, nadie es invencible porque siempre tenemos esa oportunidad de crecimiento. ¿Y qué sucede? Cuando mi hija tenía 16 años, ya ahora tiene 19, pero tiene 16 años, en pleno de ya mi carrera como que, qué bien, excelente, renuncié a mi trabajo, me voy a dedicar a esto, y me dice un buen día, me siento como que no valgo nada. Y yo, pero ¿cómo? ¿Cómo va a ser si yo te hablo tan bien y siempre te estimulo? Y reconocí que era algo que yo todavía no había sanado. Que como mamá, si yo quería que ella de verdad sintiera ese valor en sí misma, no se trataba solamente de decírselo, de, ay, qué bella eres, y tú sí puedes, y todas estas afirmaciones. Se trataba de yo sentir que yo también podía. Y que yo no tenía que probarle nada a nadie porque mi valor venía de una manera más profunda, venía porque era un valor divino. Exactamente. Y cuando yo aprendí que de mi valor venía de Dios y no de lo que podían pensar otros, dije, wow, eso es algo que yo tengo que no enseñarlo, pero, pero impartirlo energéticamente. Sí. Y fue como una evolución. Y esa es la parte que más me encanta cuando trabajo con los padres, es, es ver, ok, su hijo está así, pero vamos a trabajar contigo como mamá o como papá. Así es. Y no, y es impresionante todo lo que uno a veces destapa, era como que esa, esa alfombrita que estaba, donde uno guardaba todo y decía, esa gaveta en la cocina que uno dice, un día tengo que vaciar esa gaveta y no sé qué es lo que hay, y fue un buen día, la vaciamos y decimos, wow, mira esto, ¿no? Ok, qué bien. Ay, Mary, Mary, la verdad que ha sido maravilloso poder conversar contigo, de que la audiencia puede escuchar estas, estas palabras y estos consejos y este viaje que tú nos has dado de alguna manera para entender un poquito más la dinámica de las relaciones y por supuesto de esta sanidad y este bienestar emocional que necesitamos para nuestros jóvenes y para nosotros mismos. Así es. Yo quiero darte las gracias una vez más y por supuesto esta no va a ser la primera vez que vamos a estar juntas, espero que puedas venir otras veces acá a Bienestar Único, pero también quería compartir con la audiencia que Mary tiene un, vas a tener un evento donde la gente te puede conocer que va a ser en febrero 16, es un domingo, va a ser de 2 a 5 de la tarde en el EV Hotel, el 4299 Northwest y la 36 calle en Miami, el circo 333-166 y por supuesto ella tiene un website donde ustedes la pueden conseguir, se llama parentingmoments.com, entonces los esperamos una vez más en su bienestar único la próxima semana, muchas gracias. Acabas de sintonizar el segmento Bienestar Único, conducido por Claudia Muñoz, te invitamos a sintonizarnos el próximo martes desde las 9 de la noche, solo aquí por OVN Radio y recuerda que estamos en todas las plataformas de las redes sociales, búscanos como OVN Radio o accesa a www.ovnradio.com, OVN Radio, tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.